¡Suscríbete al miraje! ¡Suscríbete al miraje! ¡Suscríbete al miraje! ¡Matador es lo único que hace que no sea débil a fuego! ¡Pues nada! ¡Ten matador! ¡Ponte Brave Feather para resistir! Yis.. ¡Song...sepan y mos meri..., Ponte a la de plasma para no ser débil a fuego para venirme.. ...lobitor disol. ¡Segundo asalto! Segundo asalto A ver que ocurre A menos si hacemos como la pelea No puedo ¡Te amo poaraoh! N để ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Para tu camino! ¡Es un peligro! ¡Para tu camino! ¡A la puerta! ¡Aquí te hice! ¡Bien, Kiriti! ¡Ah, que le voy a ir a la estación! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hilio! ¡No hay dos! ¡Suscríbete, Ismael! ¡Escuchad, no te muestro el poder! ¡Muy bien, lo siento! ¡No es necesario que no te pueda perder nada! ¡No te vas a ir! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Puedes pedirle! ¡Que de nuevo! ¡Que raro! ¡¿Puedes pular? ¡Puedes pedirle! ¡Oh, que estuve muy fuerte! ¡Que me empiezo! Comen tan pronto, ¿sí? El enemigo, de donde se hace. ¡Estábrada! ¡Hasta la abierta! ¡Cualquier miedo! ¡Está pronto, Shimizaki! ¡Que no les guste! ¡Suscríbete! ¡No te vas a devolver nada a este mundo! ¡Suscríbete el mismo tiempo en este mundo! ¡No lo dejes de ver! ¡Muy bien, con esto! ¡Consumbre los espados de la rama! ¡Suscríbete! ¡Consumbre los espados! ¡Que no! ¡Suscríbete! ¡Te consigue! ¡C CUItALIO! ¡No se puede! ¡Huele! ¡Fatio de la Suena! ¡Huele, no puedes ser! ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡Hajajajaja! ¡¿Que eso no puede explotar?! ¡Tubasa! ¡¿Tú o no hay que ir? ¡Gracias por ver si te llego! Si, 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 si... Por ejemplo, de la vez que te llega a que de este tiro, de la vez que te va a utilizar. ¡Déjate! ¡Voy a empezar! ¡Nosotros, de la vez que te vas a conseguir! ¡Cuidado! ¡No se lahan de las que quede! ¡Porque eres el Los Unicuente! ¡Fisto! ¡Voy a empezar! ¡Fue esto! ¡Muy bien! ¡Howaste! ¡Puedes hacer algo! ¡En serio! ¡Nos contigo! ¿¡¡Que deje!! ¡Que 관련és! ¡¡Fue esto! ¡Es el final de la victoria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paradios! ¡Suscríbete! ¡Rate esta algo en rica! ¡Susscríbete! Florikan, ¡yuecraft! irgendjamos, atacamos! ¡Rosevero intentamos tirar esta vez. Maricopinando encerro. ¡Esperante! ¡Pretálgamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero sientes,79bak! Es muy uf Nowak, Pro短 Clintons! ¡Si! ¡Susabeth! ¡Teste será el del arranque! ¡Si, escogemos! ¡Eso es! ¡Pero no lo haré! ¡Pero no lo haré! ¡Eso es! ¡Pero no lo haré! ¡Crom, ¿verdad que puedes ir? ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cómo se puede hacer? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No hay que usar el poder de Power Charge! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es? ¡Eso es! 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 ¡Heh! ¡No es! ¡Bien! ¡Well, tenemos dos Power Charge! NO! Con lo que debo estar bien. Oh! Oh! Aaaaaahhhhh, aaaaaah. Aaaaaah... Aaaaaah... Perfecto... Oooooooo, Gu'dun! No! ¡Me de tu corazón! ¡Que es el efecto de la habilidad! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¿Vamos? ¡Me fui muy fuerte! ¿Que? ¡Vamos a ser un duro congolos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Kigiyo! ¡Vamos! ¡Vamos, Kigiyo! ¡Liće! ¡Vamos a decidirlo! ¡Vamos! ¡Listros de moción! ¡Los vamos! ¡No te doy la cola! ¡Astos! ¡Los vamos! ¿Apuntas las fieras? No lo havemos. ¡Wow! No tengo problema. No, pero tal vez estuvisteis un escaso mas. ¡No, no! ¡Gallef! ¡Oh! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ben! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Para haré de hacer que no lo fueran! ¡Si se puede caer que no lo venga! ¡Aaah! ¡Si se puede caer que no lo venga! ¡Aaah! ¡Que Dime! ¡Es Daniel! ¡Wei, puedo cambiar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hitsuki, que suerte! Gracias, Amori. ¿Que? ¡Aquí está! ¡Debería estar gastado! ¡No me gusta mucho! ¡Otra vez! ¡Ahahahah! ¡No! ¡No! ¡Y ahora, no tengo barraca! ¡Muy bien! ¡Hasta la otra vez! ¡Tiene un beso! ¡Muy bien! ¡Tiene que ser! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡No! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Para qué? ¡Suscríbete! ¡Para qué pasa! ¡Para qué pasa! ¡Todo bien, como si no se vayas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Que no? ¿Que? ¿Que? ¡Si! ¿Mamori, no puedes hacer nada a ti? ¿Que? ¿Que? ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ahora, vamos a salir de aquí! ¿Que no tenemos que salir? ¡Todo aquí! ¡Vamos! ¡Para que el prendero! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os lo he dejado de hacer! ¡Vamos! 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 ¡No se lo que pasa! ¡La Primera! ¡La Primera! ¡No te lo que llamas! ¡No! 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 ¡Eso es el que nos está haciendo! ¡Eso es el ataque de unos noches! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Maldita yo! ¡Aplausos! ¿Estás bien? ¡No, no, es verdad! No, no, es verdad. ¿Vemos? ¡Eendi muchas gracias! ¡Gracias! ¡Yes! Termina la puerta al ser venido, y si esta es la destrucción ya se va este efecto salvaje. Estamos cortando. ¡Tiene el giro de un maldito! ¡Tienes un gran tiempo! ¡Tiene el giro de un maldito! ¡Te acuerdas! ¡El giro de un maldito! ¡Ros grito, estos 2! ¿¡Tiene el giro de dos! ¡Canté! Tiene el giro de kẻo, no le deje una tienda! ¡Ach! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Esto es la palabra! ¡Esto es la palabra del arte! La guerra de la palabra... ¡Si! ¡Vamos a volver! ¡Ninemelo, hasta la próxima! ¡Ninemelo! ¡Mama, no! ¿Ya está? ¡Ninemelo! ¡Aaah! ¡No hagas! ¡No haré! ¡Los os he perdido! ¡Pedro! Hay que ver. ¡Quién tengo que ver! ¡Estoy muriendo! ¡Este es un poco suyo. ¡No! ¡Es algo difícil! ¡Esta... ¡No! ¡Suscríbete! ¡A ver, que parezca! ¡Suscríbete! ¡Cantoba a algunos! ¡Cantoba! ¡Ayudate! ¡Fuera! ¡Escira! ¡Tenemos una commandera! ¡Pero que digas! ¡Nos vas a decidir! ¡Fuenas y vas! ¡El brazo! ¡Guau! ¡Escarga! ¡Venamente creímoslo! ¡Venamente me de sayo! ¡Soy a su cobertura! ¡No puedo! ¡Esto es lo que se hace! ¡Esto es debole la electricidad! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡¿Esto es lo que se hace?! ¡Puede! ¡No te lo hagas! ¡Esto es lo que se hace! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! No me cuento bien. ¡Susbasa, no hay nada que te desechar. ¡Es de ahora que me dibuizione! ¡Si no aquí! ¡No! ¡Tienes Pak! ¡Es como un gran asiento de la Buche! ¡No hay que tratar de perder! Esa es laeee gente que te aceleró. Dejado entrante. Suena peű. ¡Lo has guardado! ¡No vayamos! ¡Exima! Wow, si tú tienes veste. A partir de ahora, tu echas a garr seeder alrededor de dos站ados... ¡Hazte entonces! Comparti mas en este texto! ¡Vamos a que Marshall nos salga tú! ¡Fire! ¡Bueno, no pasa a ti! ¡Dos no sabemos que nunca haya esto! En el momento lo tomas con mierda, ¡como de voilà! ¡Quieto de rinconcos! ¡Que, eh! ¡Azuma! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Que no? ¡Que no! ¡Que no se doy eso! ¡Que no se lo puse! ¡Que no se lo puse! ¡Que no se lo puse! ¡Que no se pero que esto te arruinan! ¡Que no se lo puse! ¡Que no se lo puse! ¡Que no se lo puse! ¡Puah! ¡Le dañes! ¡Seeda, Gangan! ¡Puah! ¡No tengo MP! ¡ layered por favor! ¡A la parte! ¡Vamos, Seeda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chico! ¡Es un problema loчивáis! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he tenido... Me permiso podía responder... ¡No nos has mentado Don Sandeen! ¡OSHPEjaste... ¡el mismo��! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Huuu! Shiksuki level up, fuerza, velocidad, defensa, resistencia. Tsubasa level up ya se hace en RAN 19. Forza, velocidad, defensa. Inocencia pura. Mamori level up ya se hace en RAN 16. Magia, habilidad, defensa, resistencia. Kiria se hace en RAN 15. El honor a ser en RAN 16. ¿Qué? Mi círculo es la que se ve en mi pie... ¿Que? ¡No! 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 ... ¡¿Qué esto que ha hecho lo que hace?! ¿Qué? Pero... ¿Qué? Estás temblando. La hidrola suhia está temblando. El hombre de Ganyu, que realmente se ha convertido en su propia alma para llevar al rey héroe hacia el dragón de los hombros. El espíritu del rey héroe, que le he enviado a la rey héroe de Ganyu, ¿no? ¿Qué? ¡¿Qué tal?! ¡Se está calmando! ¡Se ha llegado! ¿E-Ese sonido? ¿Qué es eso? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? ¿Ese sonido del rey héroe? ¡H-Ese es malo! ¡Ese es un maldito idioma! ¡Ese es un maldito! ¡Y a un marido de un marido de los hombros! ¡¿No te has dejado de hablar de Hollywood?! ¡Ese es un maldito! Es como una encampada que fue interrumpida por un asesino en serio con un machete, ¿verdad? El alma de mar fue robado, lo que quiere decir que no hay operada la luz y que el dragón vive. Y, todo lo que podía ir mal, va mal. Es un maldito. ¡N-n-n-n! ¡N-n-n! ¡N-n-n! ¡No! 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 ¿No se puede? ¡N-n-n! ¡No! 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 ¡Aquí que se fue! ¡En la Palma de Blumen Palace! ¡Pero...! ¡Es un maldito, pero...! ¡No, no se puede hacer nada más que podemos hacer aquí! Vale... ¿Qué ha ocurrido, Oni-chan? ¿Sentía como si el dragón de las sombras hubiese vuelto más fuerte? No, Chiki. El alma de Deleuro que necesitamos para hacer la ópera ha sido robada en el álbum. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eeeh! Manten la calma. Te lo explicaré todo. Ah, bueno. Garnet se llevó el alma del rey héroe. Y es por eso que la fuerza del dragón de las sombras ha vuelto más fuerte. ¿Qué diablos podemos hacer? ¿No podemos quedarnos aquí y dejar que este dragón vuelva a la vida? No puedes hacer la ópera de la luz sin el alma del rey héroe. Pero se ha ido. No puedes hacer la ópera de la luz sin el alma del rey héroe. ¡Ah! ¿Qué diablos se ha ocurrido? ¿Se te ocurre algo? Solo una cosa. ¿Eh? El dragón de las sombras tiene el alma del rey héroe ahora, ¿verdad? De modo que... Si nos acercamos lo suficiente al dragón de las sombras, la ópera de la luz puede que funcione. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero es muy peligroso! ¡Pero es muy peligroso! Dejadlo estar, ¿de acuerdo? Dejadlo estar, ¿de acuerdo? Pretendid que nunca he dicho nada. Gracias, Tiki. Te lo agradezco, Tiki. Pero si hay la oportunidad de que funcione, estoy dispuesto a arriesgarlo todo en ella. ¿Vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Estoy de acuerdo. Parece que esta es nuestra última oportunidad de detener al dragón de las sombras. ¡Ah, es cierto! Si, si tenemos la opción, tenemos que tomarla. No nos vamos a quedar sentados para que acabe el mundo. Yo también. Creo que tienes razón. ¡Oh, por supuesto que apunto! ¡Ese es la gran sorpresa del tercer acto! ¡Y sigues diciendo Hollywood como una puta retrasada, Eleonora! ¡Joder, de verdad! ¡Ya cállate con Hollywood! ¡Dios! ¡Es insoportable! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Voy a darlo todo! ¡Quiero proteger a todo el mundo en este mundo! ¡Quiero proteger a todo el mundo en este mundo! ¡Yo también me apunto! ¡Un dragón que puede destruir el mundo! ¡Da bastante miedo! ¡Pero con todo el mundo, contigo, Itsuki, aún puedo luchar! ¡Porque he superado tantas pruebas con todos nosotros! ¡Y por eso! ¡Pero! ¡Entonces está decidido! ¡Todos! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Vamos a todos! ¡Pero comien! ¡Bien! ¡De nada! ¡¿Pero con todos! ¡¿Que son los que? ¡Pero con todos! ¡Pero con nosotros! No se puede hacer algo. ¿Eso es? ¿Eso es malo? No hay nada de finales. ¿Y Hitsuki? No hay nada que hacer para nosotros. Por último, no planeo rendirme hasta el final. Así es. Yo he aprendido algo al vez de volver una idol. No puedo hacer nada antes de hacer lo que no lo intentes. Si no, no lo intentes hacer, no lo intentes hacer. Por lo tanto, no hemos empezado. Nuestra batalla contra el dragón de las sombras solo está empezando. ¡Tubasa! ¿De verdad? ¿Te has vuelto fuerte, Tubasa? Eso es bueno. ¿Has visto que suena a la luz? ¿¡Tu vida es una luz! ¿¡No! ¿¡No se los a la luz!? ¡Oh! ¡Tenido un poco abierto! Hey, Itsuki, todos. ¿Que? Vosotros que estamos haciendo el Trabajo contra el Dragón, es lo mismo que cuando estéis en el escenario. Si, eso es el mismo que siempre está. Para que ustedes, el Trabajo y las grabaciones es una vez por una vez. Hacéis todas las actuaciones como si fuese la ultima, lo ponéis todo en juego cuando actuáis. En el lugar de la vida, el dragón de las sombras no es diferente. ¡Dadlo todo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¿Tubasa? ¡Sí! Tubasa ha mejorado mucho desde antes, pero aún puedes mejorar más. ¡Apunta a la cima! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! Entendido. ¡Toma! ¡Sí! Hay que hacer un poco de tiempo, pero... Si te excedes en ocasiones, Kira, ¿tienes tu enemigo? ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Eh! ¡Vamos a dar un poco de miedo! ¡Suscríbete al mismo tiempo, Kira! ¡Puede! ¿Kira? Sí. Tienes más experiencia que el resto de la industria aquí como maestra. Fué con todos los que te muere. ¡Apoya al equipo y a todos cuando te necesiten! ¡Incluso todo este mundo nos ayudará! No estoy solo contigo. ¿Elly? ¡Sí! ¿Que? Si. Si. No hay ningún problema que no se denle, pero no hay ningún problema que se denle. ¡No se puede confiar en ti mismo! ¡Datámonos! No se puede ser el primer paso de la palabra. Por lo tanto, no se puede ser el segundo paso de la palabra. ¡Hollywood! 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 ¡Mamori! ¡Sí! ¡Sí! Quiero ser para quien sea. Quiero ser un deseo de proteger a los demás. ¡El único que te hace es que no te quede demasiado. He he he... ¡Gracias! ¡Vamos a estar aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero has cambiado. Quiero que les muestres a todos lo que has aprendido a todos. He entendido. Y... ¿Y Tsuki? ¡Sí! Hasta ahora, has sido el centro del grupo de todos todos. No era nada especial al comienzo, pero arrastraste a los otros hacia ti, y te has convertido en la piedra del grupo. Tienes que preguntarles qué es lo que quieres, pero no hay duda de que todos aquí en Fortuna solo hemos llegado tan lejos, gracias a ti. En la última vez, a continuación de hacer un show que no vayan a olvidar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vosotros! ¡Nosotros también nos apoyaremos! ¡Nunca dejéis de rockear! ¡Y dadlo todo con la pasión de vuestra alma! ¡No nos ayudaremos! ¡Nunca dejemos de amor! Y... ¡Nunca dejemos de amor! ¡Nunca dejemos de amor! ¡Nunca dejemos de amor! ¡No le vamos a volver. ¡¿Quieres olvidar? ¡Gracias! ¡Ven, todos! ¡Suscríbete a ti! ¡Si esteve un nuevo juego! ¡Sí! ¡Eso ha sido todo por ahí, Tokio! ¡Mirad! ¡Eso ha sido un Hashtag! ¡Fuera Blum! ¡Anchor! Eh... Tendré que mirar esos veinte diálogos y todo eso, pero... ¡Hasta la próxima!